Hoy no me puedo levantar El fin de semana me dejó fatal Toda la noche sin dormir Bebiendo, fumando y sin parar de reír Con la nariz entre tus ojos Y tu pulmón brotó el amor El corazón y los congojos Todos en reunión Siempre los cariñitos Me han parecido una maricones Y ahora hablo contigo en diminutivo Con hombres de pastel Nada tiene de especial Dos mujeres que se dan la mano El matiz viene después Cuando lo hace por debajo del mantel Una opina que aquello no está bien La otra opina que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás está de más ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando al ras del suelo Mujer contra mujer Sombra aquí, sombra allá Maquillate, maquillate Un espejo de cristal Y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra allá Maquillate, maquillate Un espejo de cristal Y mírate, y mírate Mírate, mírate Mírate, mírate Mírate, mírate Aire Soñé por un momento que era Aire Oxígeno, nitrógeno y argón Sin forma definida Ni color Fui aire Volador Perdido Perdido En mi habitación Con todo al revés Se pasan las horas Sin saber qué hacer Perdido en mi habitación, con todo al revés, se pasan las horas sin saber qué hacer Perdido en mi habitación, con todo al revés, se pasan las horas sin saber qué hacer Déjalo ya, sabes que nunca has ido a Venus en un marco Quieres flotar, pero lo único que haces es hundirte Y aunque la historia se acabó, hay algo vivo en este amor Que aunque empeñados en soplar Hay llamas que ni con el mar Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte, que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Pensando en la balanza del amor, la ciencia y la conciencia Fue tu condena, un nudo de dolor, estúpida sentencia Y decimos adiós, y pedimos adiós Que en el año que viene A ver cien veces de un millón Pueden ser dos Y en la puerta del sol, como el año que fue Otra vez el champán Y las uvas y el alquitrán De alfombra está Pero la fuerza del destino Nos hizo repetir Que si el invierno viene frío Quiero estar junto a ti Oh, 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 oh Quiero estar junto a ti Oh, 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 oh Quiero estar junto a ti Oh, 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 oh Quiero estar junto a ti Oh, 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 oh Quiero estar junto a ti Oh, 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 oh Gracias por ver el video